¡Suscríbete al canal! ¡Qué bella! ¿Las tenéis que las conozco? ¿Las tenéis que ya vienen? ¿Ustedes las quedan mal? Yo creo que sí ¿Ustedes las quedan mal? ¿Pero te quedan mal? Sí ¡Ay, ay no! A mí me he grabado ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Tiene que ser una churra de cojona Ahí se le quitaron, marido ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Aplaudes, Silvia! ¡Ale, es que le he hecho el bravo! ¡Se les pediste! ¡Ya lloré! ¡Sí! ¡Ya lloré! ¡Ja, ja, ja! ¡No la veo! ¡No la veo!